¡Gracias! 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 Todo el mundo que nos permite este silencio al callar A mirarnos o más Y así no habrá que pintar No hay que esperar ninguna otra seña Y así te vuelto en la vida mía Y así saber que siempre serás mía Árdenme así Que más fue el destino tan solo mera casualidad No creo en las arenas Que no transcurre con naturalidad Las dos ya quiero más Toma mi mano, no corra Vamos hasta que el pecho no me man Lo que me tome al sol morir Nuevamente ahogado en tu mar Y así Te vuelto en la vida mía Y así Con tu mente a la vida mía Y así Y amor no necesidad La última máquina de esta historia Pues no habrá final Si a ti no vamos acertar Que no tenemos que nos calmar Ah, me hago así Así Te vuelto en la vida mía Y así Te vuelto en la vida mía Esto así Así Te vuelto en la vida mía I así Y esperaba que siempre ser de día Y así Y así Te verlo en la vida mía Así, soy yo, si te sigas en mi alma, arme así Así, tu, que me anima Así, cuando esco en mi cara, me diva, me llame así Amor Amor Así, justo así 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 Muchas gracias.